Bienvenidos, hoy vamos a chilear un rato aquí con ustedes, vamos a platicar, espero que por ahí me escriban sus preguntas y pues quiero agradecerles, quiero mandarle un saludo a todos ustedes, muchas gracias por regalarme un poco de su tiempo les pido de favor que, ahora si que comparten la transmisión por favor, en los diferentes grupos buenas noches, Daniel hermano ya te la sabes, por favor comparte la transmisión hermano, en los diferentes grupos para que la racilla pues ahora si que sepa que estamos jalando aquí, estamos sin novedad, me he desconectado un poquito aquí de las transmisiones en vivo por cuestiones laborales, pero aquí estamos, miren por ahí me preguntan si por qué cubro mi rostro no bueno, para todas aquellas personas que son nuevas, que por ahí me han estado mandando demasiadas solicitudes me presento, si ustedes no me conocen, este personaje que ven aquí, se denomina Sargento 43 la temática de esto es hablar, ahora si que temas relacionados a las fuerzas armadas, yo soy un militar en el activo y pues por ende, no negativo, pues tengo autorización yo para hablar de temas militares aunque no hablo temas fuera de lo normal, no hablo cosas que pongan en peligro el servicio que pongan en peligro las operaciones, que pongan en peligro nada, no? pero igual de la misma manera nosotros como personal en el activo debemos de cuidarnos de integridad física, no? yo no puedo divulgar con mi identidad, no puedo divulgar que soy militar, no? ese es el motivo por el cual cubro mi rostro tengo un canal de youtube, la mayoría de las personas ya saben, tengo un canal de youtube igual que se denomina Sargento 43, donde les he contado demasiadas cosas les he contado desde Chiluda, les he dado consejo, les he hablado sobre las leyes y reglamentos les he hablado que no nada más el servicio activo es el servicio de las armas, no? no nada más es andar bien, bien guapo arriba de una camioneta montado en una ametralladora, no? o mucho menos, el servicio del ejército y tanto ejército como marina abarca más cosas, no? desde escuelas, desde diferentes servicios las leyes y reglamentos que te debes de saber y pues son muchas cosas, no? para todas aquellas personas que no saben o no conocen de este asunto entonces vamos a hablar un poquito por ahí quiero empezar con este tema, no? por ahí un suscriptor me estaba comentando, no? relacionado me decía, oiga Sargento, este... quiero saber si podemos utilizar prendas civiles en el servicio, no? con el uniforme pues no señores, conforme a las leyes y reglamentos no negativo está permitido combinar prendas civiles con el uniforme o combinar prendas de los uniformes o diferentes uniformes, no? debe ser, ahora sí que del uniforme del que traes puesto con esto deben de ser las prendas, no? porque si ustedes saben, conocen, tenemos diferentes uniformes el de desierto, tenemos el de uniforme de selva, no? o la fuerza aérea entonces no puedes combinar, si traes el uniforme verde pixelado no puedes combinar con una prenda de desierto una prenda de la fuerza aérea, no? y de prendas civiles como, por ejemplo, se nota mucho con toda la rasilla de que utilicen lo que son las palestinas no se puede hacer, se hace si se hace que coloques este tipo de prendas, no? pero todo va de acorde a lo parecido del uniforme y más que nada cuando uno se encuentra en operaciones, no? ya que si te encuentras en tu unidad en plaza o algo pues no negativo puedes portarlo ni tampoco puedes portar este tipo de cubrebocas perdón, de balaclavas y lentes negros tampoco puedes utilizarlos en tu unidad cuando sales, a operativos y eso es conforme al vestuario, no? y si ustedes se han dado cuenta que también hay personas que utilizan el bunny hat de lo que es el sombrerito, no? lo que es el sombrerito si ustedes checan acá al fondo pues yo tengo varios, no? entonces en las unidades cuando tú estás en plaza no negativo puedes utilizarla lo que corresponde a las armas en las armas si les puedes agregar accesorios claro que estos accesorios te van a costar a ti a ti te van a costar los accesorios, no? por qué? porque cada quien tiene su arma este si tú quieres ponerle alguna mira alguna lámpara o sea, varios accesorios de los rieles te van a costar pero qué es lo que debes de hacer debes de ponerlos cuando vayas a trabajar y debes de quitarlos, no? una vez tú te reincorporas a tu unidad y entregas tu arma, no? entonces espero y les haya servido esto señores esto relacionado a los uniformes les recalco nuevamente no negativo está permitido se hace por comodidad de uno, no? por comodidad de uno de que andas operando fuera, andas trabajando en el sol, en la tierra pues utilizas tu tu balaclava este tu palestina tu coifa todo lo que cubra tu rostro por el polvo el sol, no? tus lentes ahí no hay problema igual no negativo está permitido de que utilices las botas otro tipo de botas no? tienen que ser acordes a tu uniforme la que te está administrando y esto va más que nada señores y señores a lo que tiene que ver con estos famosos soldados con tenis, no? estos elementos que compran roban sus uniformes, no? estos elementos que sus uniformes prácticamente no están de chingados los consigan, no? ni que cabrón se los estará dando, no? por eso el wey sabe que está jugando mal, no? y más que nada conmigo con mis compañeros con todo el personal que trabajamos de buena fe, no? y pues en lo personal a mí me da un poco de no de enojo, no? sino de de bueno, si me encabrona, no? que estos weyes se pongan en un uniforme ¿por qué? porque no se lo ganan pues no saben lo que es traer un uniforme de combate, no? un uniforme pixelado o el uniforme del ejército marina o fuerza aérea, no? que se gana chingándole entonces estos cabrones se lo ponen a toda madre y se lo ponen para mal utilizarlo, no? entonces por eso es el fin de que no negativo está permitido de que tú utilices tenis o botas tácticas en tu uniforme, no? si tú tienes tu uniforme tienes tus botas acorde a él y no negativo está permitido, no? y quiero también aclararles señores que señoras este que no saben ustedes la bronca que se meten, no? al portar un uniforme ahora sí que un uniforme original, no? vamos a llamarlo así para que ustedes me entiendan, no? porque si les llaman un uniforme oficial posiblemente y se confundan, no? un uniforme original del ejército sale ustedes se meten en un problema al utilizarlo y el elemento que lo vende lo regala o simplemente lo pierde ese güey se mete en otro problema, no? conforme a nuestra ley ese reglamento si ese güey lo vende de mala fe pues ese güey está cometiendo un delito y puede quedar al bote hasta por 60 años de prisión, no? y si lo pierdo este elemento si este elemento pierde un uniforme X, no? X cosas que lo dejó su mochila en un camión que se lo robaron de su casa y que no sé qué tantas cosas, no? si este elemento lo pierde de esa forma para empezar le avienta su orden de resto, no? le avientan sus 15 días nada más para que se aline por la derecha independientemente del trámite administrativo que se le hace para que pague este uniforme, no? y este elemento tiene que levantar un acta ante la autoridad competente por si algún este personal de la delincuencia se le encuentra este uniforme ya existe un papel donde diga que lo perdió y no lo vendió no lo proporcionó entonces señoras y señores espero y se les haya aclarado un poco su duda más que nada este suscriptor me preguntó qué onda que se podría combinar prendas civiles no? y no Anyone no 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 le Gracias.